Breve práctica del mes de mayo, consagrado a la Madre de Dios. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. A vuestra soberana Madre vengo a honrar, Señor mío Jesucristo, y al querer debidamente hacerlo, me avergüenza ante todo el estado de mi pobre alma, tan llena de ofensas a vos. Os he faltado Señor, mil veces, y agraviándoos a vos, he agraviado juntamente a vuestra dulcísima Madre y mía. ¿Cómo he de poder pues, presentarme en su presencia sin que le provoque a asco y enojo mi indignidad? Vos, Señor mío, que tan misericordioso sois y que desde las entrañas de vuestra dulce Madre habéis traído al mundo tesoros de bondad y de compasión, tenedla de ese pobrecito pecador, y perdonadle una vez más sus negras ingratitudes. Pésame Señor, en lo más vivo de mi alma haber herido con ellas vuestro amante corazón. Pésame Padre mío, y no quiero ofenderos con ellas llamas. Ayudadme con vuestra gracia para perseverar en este mi arrepentimiento y firme propósito hasta el fin de mi vida. Amén. Oración a María Santísima. Vuestro permiso imploro Madre y Señora mía, para acercarme a pesar de mi indignidad a vuestro altar sagrado. A él vengo celestial Maestra, para que me instruyáis. A él corro bondadosa Madre, para que me consoléis. A él me refugio Abogada Poderosísima, para que me protejáis. Todo lo soy Señora, para el pueblo cristiano y para este infeliz pecador. Luz, consuelo, amparo, fuerza, esperanza y segura protección. Enseñadme con el ejemplo de vuestra vida, especialmente con el paso de ella que me propongo hoy meditar. Fortalecedme con la divina gracia que benévolamente me alcanzaréis de vuestro Hijo Jesús. Consoladme y acariciadme con las infinitas dulzuras de vuestro culto y amor, singularmente en este vuestro devoto mes. Meditación para este día. María en su resurrección, nuestra carne glorificada. No podía permitir el Eterno que la carne purísima de la que había tomado la suya para su encarnación el Verbo, pasase por la corrupción del sepulcro y aguardase en él, la hora de la resurrección antes del universal juicio. Así, según pías y venerandas tradiciones, María resucitó como su Hijo divino, al tercer día de su fallecimiento. No al tercer día, pero sí un día, resucitarás tú, cristiano, y también a tu pobre carne reserva el Señor antes del universal juicio los resplandores de la resurrección. Sí, esta carne vil y miserable que te acompaña en el viaje de la vida, participará de la glorificación del alma justa, pues participó de sus luchas y trabajos y la ayudó para su santificación. Respeta, pues, ese cuerpo grosero que un día será un cuerpo glorificado, pero respétale como se respeta al que se quiere bien, es decir, no permitiéndole encenagarse en los charcos del pecado, ni degradarse condescendiendo a ruines concupiscencias. Cuerpo es que ha de tener un día su trono en los cielos, bien puede tascar el freno durante su permanencia en la tierra, donde ha de granjearse méritos para esta tan preciosa herencia. Carne es, que un día ha de resplandecer como astro de maravillosa luz, a semejanza de Cristo y de su madre resucitados, vergüenza sería, pues, permitirle se redujese durante esta su peregrinación a la ruin condición de las bestias. No llegaría a ocupar un lugar en la celestial jerarquía de los ángeles, si acá no hubiese sabido vivir más que con los instintos de los brutos. No te aflijas, pues, cuerpo mío, no te aflijas la mortificación, aunque sea dura, no se te haga recia de llevar la cruz, aunque sea pesada. Mucho se puede y debe trabajar por lo que mucho vale, y sólo a ese precio compraron Cristo y su madre las glorias de su triunfante resurrección. A ese precio las quiero comprar yo desde hoy. Madre mía, alcanzadme fuerzas para reducir mi cuerpo a esa debida sujeción, que puede merecerme tanta gloria. Ahora saludaremos fervorosamente el nombre suavísimo de nuestra Divina Madre con las siguientes jaculatorias y Ave Marías. Madre mía amantísima, en todos los instantes de mi vida acordaos de mí, pobre pecador. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Arca de Dios y tesorera del cielo, concededme abundantes gracias para detestar y llorar mis pecados. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Reina de cielos y tierra, sed me amparo y defensa en las tentaciones de mis enemigos. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Inmaculada Madre de mi Dios y Señor, alcanzadme lo que os pido para mi salvación. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Abogada mía y refugio mío, amparadme en el trance espantoso de la muerte, y aprime las puertas del cielo. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Oración de San Bernardo Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se oyó decir, que alguno de los que acudieron a vuestra mediación e imploraron vuestro auxilio, fuese desamparado de vos. Alentado con esta seguridad a vos acudo, Virgen Reina de las Vírgenes, y aunque agobiado bajo el peso de mis culpas, me atrevo a parecer ante vuestra presencia. No despreciéis mis ruegos, antes dignaos atenderlos y favorablemente despacharlos. Amén. 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 Amén.